La provocación de Oleksandr Usyk a Canelo Álvarez ha generado un gran revuelo en el mundo del boxeo. El campeón de peso pesado no dudó en expresar su opinión sobre un posible enfrentamiento entre Canelo y Terence Crawford, y sus palabras no pasaron desapercibidas. Usyk, uno de los pugilistas más destacados, habló sobre la improbable pero intrigante pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, y no titubeó en darle la ventaja a Crawford, desafiando así la reputación de Canelo como el mejor libra por libra del boxeo. Terence es mi amigo, pero está loco. Yo digo que Terence gana. Escuchen, Terence es un hombre diferente. Terence trabaja en dos posturas. Es un hombre muy 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 inteligente. Fueron las declaraciones contundentes de Usyk en el 3KR Podcast. Con estas palabras, Usyk dejó claro que tiene plena confianza en las habilidades de Crawford, a pesar de las dificultades que enfrentaría al subir tres categorías de peso para enfrentar a Canelo. La opinión de Usyk no solo desafía las expectativas, sino que añade un nuevo elemento de interés a la posible pelea entre Canelo y Crawford. Las declaraciones del campeón de peso pesado han generado debate y especulación entre los aficionados al boxeo, quienes se preguntan si Crawford realmente podría vencer al poderoso Canelo. Mientras tanto, Canelo Álvarez ha mantenido su postura firme y no aceptará la pelea a menos que la cantidad de dinero sea satisfactoria para él. Esto se evidenció recientemente en su negociación con David Benavides, donde Canelo aumentó la suma hasta los 200 millones de dólares para concretar el combate. La determinación de Canelo por obtener lo que considera justo muestra su posición dominante en el mundo del boxeo y su determinación por asegurar su futuro financiero. Por otro lado, la Federación Internacional de Boxeo ha propuesto un combate para Canelo Álvarez contra William Skoll, mientras que Terence Crawford sigue a la espera del sí de Álvarez para concretar el enfrentamiento que podría marcar un hito en el mundo del boxeo. La incertidumbre sobre el futuro de Canelo y las posibles peleas que puede enfrentar añade emoción al panorama del boxeo y mantiene a los aficionados expectantes. En respuesta a las palabras de Usik, Canelo Álvarez no se ha quedado callado y expresó en sus redes sociales, tus palabras no se escuchan aquí arriba. Con esta declaración, Canelo deja claro que está enfocado en su carrera y en demostrar su grandeza en el ring, sin importar las opiniones de los demás.